La Corte ordenó ayer a las 13 horas la inmediata libertad, sin embargo Belén continúa presa. Los trámites burocráticos de una justicia penal a la que es muy fácil entrar pero muy difícil salir, la tienen a Belén después de 22 horas de que se ordenó su inmediata libertad todavía presa. Es importante que se difunda que la sentencia de corte no le dio el cese de prisión, hizo más que eso. Dijo que los doctores Ibáñez, Macorito y Fradejas no tenían competencias para decidir la prórroga de su prisión. O sea que podemos decir que ella está hace 4 meses y 22 horas ya privada ilegítimamente de la libertad. Hay una justicia que está ensañada con Belén, puntualmente esta Cámara está ensañada con ella. Todavía falta que la Corte se pronuncie en cuanto al fallo de la sentencia condenatoria. Así es y estamos muy tranquilos en ese sentido porque creemos que así como su defensa oficial, que es la que le proporcionó el Estado, no leyó el expediente, el fiscal tampoco y la Cámara tampoco lo leyó el expediente, estamos viendo que la Corte finalmente lo está leyendo. Así que estamos esperanzados porque creemos que todos los datos, todos los elementos que le hacen a Belén que deba ser absuelta, están en el expediente. Lo que faltaba era alguien responsable y ético que los lea. ¿Pudo hablar con Belén después de la resolución de la Corte? ¿Cuál fue su reacción? Y bueno, fue de mucha emoción, de mucho llanto. Nosotros estamos todas muy movilizadas y finalmente, bueno, quizás un poco de impotencia de ver, como digo, la asimetría. ¿Cuánto ensañamiento? ¿Cuánto ensañamiento con una criatura que tuvo un aborto espontáneo? Ojalá ninguna otra mujer tenga que vivir esto.